Música Bien, vamos a conversar con el compañero Reynaldo Lagos el compartista de este proyecto de construcción de esta obra aquí en el Mojón 2 ¿Cómo va el proceso de construcción? ¿Cómo va hasta el momento? Mira Mauricio, hasta el momento vamos bien hemos tenido algunos atrasitos por lo menos con el ladrillo y con las tres lluvias que cayeron y a veces tenemos muy poco personal también trabajando pero estamos bien, no vamos a salir con el tiempo vamos a tener que agarrarnos una semana más pero sí, ya la tenemos bien avanzada, gracias a Dios ¿Qué proceso actualmente ha hecho? Además de levantar buenas paredes Hasta el momento ya tenemos cascoteado el arenillado casi está en un 80% tenemos el piante echado y lo que nos falta es poco nos falta que poner puertas, ventanas y el piso y la pintura los alrededores y nos falta el enmallado también pero ya tenemos ya listos los postes, ya tenemos la malla, ya tenemos follado ya solamente de poner todo Incluye los servicios higiénicos Los servicios higiénicos tenemos solo de montar las casetas ya ya tenemos todo listo ¿Para cuándo estaba estipulado que ibas a finalizar el proyecto? Para el 17 ¿Vas a solicitar entonces una prórroga? Sí, 10 días de prórroga porque no vamos a salir con el tiempo vamos a tener que ocupar una semana más Pero en general vamos echando bien En general nosotros vamos bien Y que mi guitarra fuera sutil como el azar Tu sueño es tan dulce que mi canto no sea...